Así nací, así soy, así me educaron mis padres. De hecho, tengo muchos problemas en mi vida personal, porque cuando era niño crecí en un mar de problemas personales. ¿Sientes que no te gusta la manera en que vives, los hábitos que tienes o los sentimientos que experimentas constantemente y te gustaría cambiar, pero no sabes cómo? ¿Has conocido personas que dicen que pueden cambiar y mejorar cuando ellos quieran, solo que tú ves que ellos llevan mucho tiempo comportándose de la misma forma y dicen que pueden cambiar, pero no cambian? Al final de este video te sentirás absolutamente convencido de que una mente decidida como la tuya, sin importar su edad o qué tan desafortunada pudo haber sido su niñez, puede realizar cualquier cambio positivo que se proponga llevar a cabo. Para comenzar con este video, es de vital importancia que asimiles la idea de que contrario a lo que se enseñaba en el pasado, tu cerebro y tu mente pueden evolucionar y cambiar tanto mental como físicamente. Claro que tu influencia genética es importante, pero ese solo elemento, al igual que las experiencias que tuviste durante tu niñez, no impiden que tú puedas tomar la decisión de mejorar tu vida, eliminar conductas limitantes e implantar nuevos hábitos y comportamientos que beneficien tu salud y tu bienestar. Comienza el día de hoy, abraza el cambio positivo que te ayudará a convertirte en una persona feliz, realizada y exitosa. A este proceso de cambiar tu cerebro y tu mente de manera intencional se le llama neuroplasticidad autodirigida. Que puede sonar un poco complicado, pero no te preocupes, es un concepto interesante que te vamos a explicar de manera sencilla. Este proceso funciona de manera científicamente comprobada, porque el cerebro es un órgano que está diseñado para adaptarse en respuesta a la experiencia. De hecho, los cambios mentales y de conducta pueden producir más cambios físicos y específicos en el cerebro que cualquier método médico conocido actualmente, incluyendo las medicinas utilizadas en tratamientos psiquiátricos. Por ejemplo, está comprobado científicamente que una rutina constante de ejercicio físico puede lograr más cambios en el bienestar psicológico de una persona que tiene problemas de depresión que cualquier droga antidepresiva de venta en el mercado actual, por ejemplo, el Crozac, y sin peligro de tener efectos secundarios. Uno de los promotores de esta idea de que la mente y el cerebro pueden cambiar es el científico Rick Hanson, de la Universidad de Berkeley, quien nos da tres pasos sencillos para entender la neuroplasticidad autodirigida. Uno, si el cerebro cambia, la mente cambia. Uno de los casos más conocidos es el de Phoebe S. Cage, un trabajador del ferrocarril y padre de familia dedicado, quien sufrió un cambio total de personalidad al grado de perder a su esposa e hijos por su nueva conducta negativa. Después de que en una explosión, una barra de hierro al rojo vivo le atravesó el cráneo destruyendo una gran parte del lóbulo frontal izquierdo de su cerebro. Esta historia es increíble porque Phineas no murió a causa del accidente, sino muchos años después. Esta parte del lóbulo frontal izquierdo es la que se encarga de regular la toma de decisiones, la resolución de problemas, controla las conductas adecuadas, la conciencia y las emociones. Entonces, al hablar de un cambio brusco físicamente en el cerebro, puede haber cambios drásticos también en cómo piensa y actúa la persona, es decir, en su mente. Dos, si la mente cambia, el cerebro cambia. Este es el ejemplo opuesto al caso anterior, y se demuestra con el experimento que se hizo a los conductores de taxi de la ciudad de Londres en Inglaterra. Experimento donde se pudo medir de manera precisa que la parte del cerebro llamada hipocampo, que nos ayuda a recordar mapas y a navegar, es de un tamaño considerablemente más grande en los taxistas más experimentados que en la mayoría de las personas. Además, los expertos dicen que las neuronas que reaccionan al mismo tiempo crean conexiones más duraderas, causando cambios significativos en la estructura física del cerebro. Entonces, este es un ejemplo de cómo la mente, es decir, el aprendizaje, los pensamientos y los comportamientos del ser humano, pueden cambiar y acrecentar físicamente la cantidad de materia gris dentro del cráneo, es decir, el cerebro. Y número 3. Tú puedes utilizar tu mente para mejorar tu cerebro, para después mejorar aún más tu mente. ¿A qué nos referimos con esto? A que dependiendo de dónde pones tu atención, tu enfoque y tu aprendizaje, es el resultado que logras. Por ejemplo, una persona que enfoca su atención en los detalles negativos de su vida, como el arrepentimiento, el sufrimiento y el resentimiento, estará creando conexiones negativas en su mente que no le permitirán mejorar su estructura cerebral. Por el contrario, si tú de manera periódica, digamos, todas las noches escribes tres cosas por las cuales te sientes agradecido, y cuando realizas esta actividad diriges con intención tu atención absoluta, eso te va a ayudar a crear conexiones entre las neuronas que van a modificar de manera positiva la estructura interna de tu cerebro. Así es. Y al hacer esto, estarás eliminando sentimientos de depresión, y entonces podrás aprovechar tu buen estado de ánimo para crear relaciones interpersonales significativas. Y así es como nace la espiral ascendente hacia tu desarrollo y crecimiento personal. Un día a la vez, porque al cambiar tu mente, acrecentas y optimizas la capacidad física de tu cerebro, y eso te permite continuar moldeando tus pensamientos y tus conductas para iniciar de nuevo este círculo virtuoso a lo largo de toda tu vida. Al terminar este video, queremos que tomes un par de minutos para visualizar cómo sería tu vida si cada día hicieras un esfuerzo honesto por descubrir cuáles son tus fortalezas y te enfocaras en desarrollarlas y acrecentarlas al máximo. Considera que hasta los más grandes y exitosos personajes de la historia y la actualidad comenzaron por visualizar un ideal. De esta manera, es como un estilo de vida se construye dos veces. La primera vez lo haces internamente, con ese grandioso simulador de vuelo integrado que llevas dentro del cráneo. Y la segunda, tomando acción para lograr metas concretas que te permitan impactar positivamente la vida de cada vez más personas en tu entorno. Estamos seguros de que en este momento ya te sientes absolutamente convencido de que quieres cambiar positivamente tu vida. Y nosotros queremos compartirte los elementos base que hemos venido aplicando por mucho tiempo y que nos han ayudado a mejorar y a crecer en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas. Así que no te pierdas la segunda parte de este video porque será un video que tendrá el potencial de alterar el curso de la historia. Sí, es un video que puede cambiar el curso de tu historia personal porque te ayudará a convertirte en una persona que constantemente crece y desarrolla su mente y su cerebro para lograr sus metas de una manera eficaz, constante y medible. No te lo pierdas. Las millones de mentes que han visto nuestros videos no pueden estar equivocadas y miles ya se suscribieron a este canal. Tú también suscríbete y comparte este video en Facebook.